El dinero no da todo, parecen puercos en el lodo Inundado en lufuria y avaricia, cosas banales que he aprendido Por el modelo de pericia, por el modelo de pericia El dinero no da todo, parecen puercos en el lodo Inundado en lufuria y avaricia, cosas banales que he aprendido Por el modelo de pericia, por el modelo de pericia Perras y dinero, no busco consuelo Porque le dije mi vida y también le regalé el cielo Me hicieron perder a quien realmente me quería Pero no me arrepiento, con otra de nuevo gozaría El dinero me lo gasto en cosas innecesarias Como en cigarrillos y alcohol para no recordar su fragancia Pero no te humilles solo por un billete Tampoco por una falda cambies a tu gente Dinero fácil es coquetear con la muerte Ella te ve la cara y tú dices ser ojete Solo piensa, piensa un poco Que tener dinero no es estirar la mano Es echarle coco No llores cuando ella te pinte el cuerno Decías amarla sabiendo que era un maldito infierno Me teleja al cuaderno y no te preocupes porque su amor sea eterno Nos vemos en el infierno El dinero no da todo Parecen puercos en el lodo inundado en lujuria y avaricia Cosas banales que ha aprendido por el modelo de pericia Por el modelo de pericia El dinero no da todo Parecen puercos en el lodo inundado en lujuria y avaricia Cosas banales que ha aprendido por el modelo de pericia Por el modelo de pericia Empiezo, este es el desenlace de una historia turbia Espero que pase este mal rato He tenido éxito, pero camina solo este vato Ninguna perra se ha tentado Me hablan, me enamoran y pum De nuevo botado, abandonado Pero no interesa, sigo inspirado Para más logros y más barras Primero frases bonitas, después sacan las garras Y se van por otro con dinero Otro tema de más importancia que el primero Hablo de interés, no de necesidad Para ser sincero, me explico Puede ser pobre aunque por dinero sea rico Sin cariño ni intelecto Pero con varo, un mi rey de México El dinero facilita la existencia Pero es malo para alguien sin prudencia A mi me hizo falta, pero prefiero mi inteligencia Madurez como de 24 en plena adolescencia Así es como pude entender Que en mi zona sin trabajo duro No se puede tener No crece en los árboles, tampoco de la tierra Con eso algo les quiero inculcar El dinero mal habido nunca dura Por eso le debes chingar El dinero no da todo Parecen puercos en el lodo Inundado en lujuria y avaricia Cosas banales que he aprendido Por el modelo de pericia Por el modelo de pericia El dinero no da todo Parecen puercos en el lodo Inundado en lujuria y avaricia Cosas banales que he aprendido Por el modelo de pericia Por el modelo de pericia Yo, Alex Fonseca Perra sin dinero, 30 monedas Con Alex Diez, de Z Time Music Records